No nos va a ganar un carácter político, todo tiene que ser política, la verdad es que estamos intoxicados de política, es curioso que hagas la pregunta y la formula, y yo lo entiendo, cuidado, no te estoy criticando, entiendo porque evidentemente es la salsa en la que parece que se mueve todo, pero la política realmente, por lo menos en mi vida, ha pasado de ser entre el tercer, cuarta prioridad de mis pensamientos, ha ido, está en la 35, en la 40, ya, entiende, hay otras muchas cosas que me interesan más que la política, que creo que me hacen mucho más feliz que la política, en las que creo y confío mucho más que la política, y una de esas cosas es el arte en general, al que he dedicado mi vida, el teatro y el cine en particular, que es lo que nosotros queremos hacer, y como lo vamos a hacer de alguna forma como pioneros, de alguna forma entrando en el mundo privado absolutamente, pues no tenemos que rendir cuentas excepto a nuestros sponsors, que nos han dado una libertad creativa absoluta, y ante el público, que es a los que realmente vamos a presentar nuestros espectáculos, todo lo que tiene que ver con el hecho de que este señor sea catalán, y yo sea andaluz, no existe más en medio que que nos podemos enriquecer uno a otro, y todo lo que es política lo dejamos aparcado, sinceramente, yo a él le quiero como amigo, me ha dirigido además en tres ocasiones, le admiro, le respeto, y la política no existe realmente entre nosotros. Luis, ¿con qué impulso, cuál es esa energía con la que llegas y cuáles son tus ambiciones en este proyecto? Llego con mucha, primero porque la naturaleza me da mucha energía, tengo una buena salud de hierro, pero eso no me impide, siempre he trabajado mucho como Antonio, porque en el fondo no lo consideramos un trabajo, es una actividad que la vida, yo he tenido la suerte de que con esa actividad me haya podido mantener y haya podido vivir, lo mismo le ha pasado Antonio. Yo llego con muchísimas ganas porque es un proyecto nuevo, es un proyecto que no, yo he dirigido muchas instituciones públicas hasta ahora, eso naturalmente no me lo voy a quitar de encima, hay una parte del teatro público que es fundamental como espíritu, pero sé que me voy a un teatro donde la política la haremos nosotros artísticamente. Yo voy con la ambición de que este teatro se convierta en un teatro necesario, ahora es un teatro soñado, a partir de otoño será un teatro realidad, dentro de tres años tiene que ser un teatro necesario, que la gente piense que eso está ahí, ese teatro está ahí porque tenía que estar ahí y que les pertenece, desde Málaga y luego con la proyección que tenga que tener para España y internacional, pero crear un centro de producción en Málaga que ellos sientan que eso les pertenece, eso es lo mejor que te puede pasar cuando diriges un teatro. Ayer el ministro en un desayuno informativo dijo que, haciendo referencia a la financiación privada, que es como se ha levantado este teatro, que el ministerio no podía ser la caja subvencionadora, hablando de las industrias culturales que quizás no se tiraban de los ministerios, entonces que pensáis sobre esto y en ese caso que tendría que cambiar, porque quizás hacen falta incentivos fiscales, ¿qué debería pasar en España? La ley de mecenazgo. La ley de mecenazgo, perdón, hemos hecho un dúo, pero es que somos un país sin ley de mecenazgo. No porque no esté previsto, repito, yo en el año 1983 esa ley la vi encima de la mesa del subsecretario de Cultura. Esa ley existe y existía en su intención. Es un cambio de cultura, es un cambio de mirada. Seguramente va acompañado de excepciones fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Los sponsors están dispuestos a dar buen dinero y Hacienda dice, no, déme los también y luego se los doy a ellos. Bueno, pues nos ahorramos ese trámite. Y es en ese sentido que es arriesgado y peligroso. Arriesgado porque es nuevo, porque no sabemos. Afortunadamente estamos en un momento, también la constelación en eso es buena, en que CaixaBank y muchos otros esportes están dispuestos a colaborar. Porque seguramente también se han cansado del trato con los políticos. Y eso puede ser un modelo que se puede reproducir en España. Yo en eso admiro profundamente el riesgo de Antonio de decir, porque la gente es muy mala. Y de repente, claro, y de repente dice, ha dicho durante tiempo, y yo lo he oído. Bueno, eso es un capricho de Antonio Banderas. No, eso no es un capricho de Antonio Banderas. Es algo muy pensado, es algo muy limitado y es algo muy serio. O sea, somos, además de ser artistas, somos responsables de lo que estamos haciendo. Y esa responsabilidad es sobre todo con el ciudadano. Y eso es lo que vamos a llevar a cabo. Bueno, tengo una pregunta doble para Antonio y es, ¿por qué Luis Pascual? Y luego también, a ver, no te puedo dejar de preguntar por Dolor y Gloria. El proyecto más autobiográfico, dicen, de Almodóvar, ¿qué supone estar en él? Bueno, Luis, se convierte en un sueño, ¿no? La verdad es que yo no podía imaginármelo, no podía imaginarme un comienzo mejor para esta aventura teatral que contar con... para mí ha sido el referente de la dirección en España en las últimas cuatro décadas, con el que trabajo en tres ocasiones en los ochentas, con el que mantengo una amistad muy hermosa desde hace muchos años, y de repente ver que se quedaba en libertad era como, uff, lo tengo que traer para Malaga, como sea, como sea. Pero tenía que, para hacerlo, tener un proyecto que enamorase, que al mismo tiempo crease el interés, ¿no? Lo que yo sé que él necesita para poder engancharse a ese proyecto, y creo que poco a poco él ha ido viendo las posibilidades que encierran esta historia, que no se reduce a un teatro profesional, sino que se extiende a dos espacios escénicos, con una escuela añadida de ESAEM, por tanto, con un proyecto de formación y educación también ligado al mismo, con nuestros esponsos... estamos tratando de inventarnos el monstruo, es una cosa absolutamente nueva, por eso yo estoy de acuerdo con él que asumimos un riesgo, ¿no? Pero la vida sin riesgo, ¿qué es? Mi vida, si yo la analizo ahora en perspectiva, ha sido siempre la asunción de riesgos, ¿no? Desde mi venida a Madrid con nada, nada en el bolsillo, hasta irme a Hollywood y me decían, este está chalado. Es decir, todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido así, ¿no? Y, bueno, pues voy a dar otro paso más en esa dirección, a ver si somos capaces, ¿no?, de llevar esto adelante. Y yo estoy convencido, estoy convencido de que este proyecto va a adquirir la potencia que nosotros pensamos y soñamos que puede tener en un momento determinado. Con Dolor y Gloria, la vimos ayer, también tuvo la ocasión de venir. Yo, como a los sectores no les gusta verse, sobre todo cuando es el primer pase, están así. Están fijándose más en la luz, en el encuadre, en otra cosa. Yo, que lo había ayer, te puedo decir que por muchas circunstancias, incluso personales, yo empecé a llorar en el minuto tres y terminé sacándome las gafas porque estaban llenas del aire. Me tocó profundamente. Una película muy emocionante y muy hermosa y muy sincera. Para la gente que hemos tenido mínimo contacto con el arte, es una película, sí, emotiva, pero desde el primer minuto. Gracias. 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 Gracias.